Los empresarios hacen parte de siete compañías y tenían cargos como representantes legales, revisores fiscales y contadores. Según la Fiscalía, los investigados habrían firmado facturas a países como Costa Rica, España e Inglaterra. Sin embargo, los dineros finalmente llegaron a cuentas en Bahamas sin que se reportaran en el sistema financiero colombiano. Los investigados habrían utilizado estas empresas fachada que les habría prestado Mossack Fonseca para pagar servicios inexistentes supuestamente prestados por esas sociedades y de esta manera sacar irregularmente recursos de estas empresas hacia el exterior. Los investigados responderán por el delito de falsedad en documento público. Acá lo que estamos mencionando es que irregularmente se habría sacado recursos de estas empresas y en eso quiero hacer claridad para que no cometamos injusticias, pero es una suma también cercana totalizada alrededor de los cinco millones de dólares.